A continuación, tengo el placer de presentar al doctor Emiro Meisel, una conferencia, un tema de, el día, peor dicho, está al día, este es el tema en boga, sobre crecimiento bacteriano de intestino delgado, diagnóstico y manejo. El doctor Emiro Meisel es gastroenterólogo clínico de la Universidad de Caldas, miembro de las Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia Digestiva, Coloproctología y Hepatología. Labora actualmente en endodigestivos. Bienvenido, doctor Meisel. La Universidad de Caldas La Universidad de Caldas Muchas gracias doctor Marulanda, en los siguientes minutos vamos a hablar sobre crecimiento bacteriano de intestino delgado. Este es un tema, como decía doctor Marulanda, un tema de vibrante actualidad, que presenta muchos retos y aquí encontramos los cinco retos más importantes que vamos a tratar de desglosar en los siguientes minutos. Normalmente existen mecanismos reguladores para impedir el crecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado, básicamente el ácido gástrico es el primer mecanismo regulador. La secreción bilio pancreática, que por su efecto antibacteriano, presenta una restricción del crecimiento de bacterias, los patrones motores anterógrados, bien sea en ayuno o posprandial. La inmunidad nativa, especialmente para la producción local de inmunoglobulina A y la válvula ileocecal, que nos impide el flujo retrógrado del contenido del colon hacia el intestino delgado. Si existen fallas, en cualquiera de estos cinco puntos nos lleva al desarrollo de sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado. Encontramos factores como la hipocloridria, bien sea por gastritis atrófica o por inhibidores de bomba de protones, del cual nos vamos a hacer referencia más adelante. Cuando hay alteraciones en las secreciones bilio pancreáticas, por pancreatitis crónica, cirrosis, fibrosis quística o cuando hay desórdenes de motilidad, bien sea primarios o secundarios, inherentes o no al sistema nervioso entérico, como pueden ser también alteraciones a nivel muscular. Y los desórdenes anatómicos, que básicamente los primeros descritos en el año 1938, la primera publicación de lo que en ese momento se llamó el síndrome de asa ciega. A partir de ese momento se han descrito otros factores inherentes a desórdenes anatómicos, especialmente posquirúrgicos o por fenómenos de estenosis. Y por otro lado, la deficiencia inmunoglobulina A localmente para el desarrollo del mismo. Quiero hacer énfasis que en estos factores de riesgo, encontrar que está de moda y desde hace unos años, las intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de la obesidad. Estos grupos de pacientes tienen una mayor predilección para el desarrollo de sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado. La utilización de medicamentos como los medicamentos opioides, bien sea para el manejo de dolor o por la utilización de medicamentos como la aloperamida, ya que en teoría tendría que mejorar la diarrea de estos pacientes, pero puede empeorar el desarrollo de sobrecrecimiento, la utilización de anticolinérgicos y multifactoriales como el síndrome de intestino irritable, la diabetes mellitus y el hipotiroidismo. Como vemos en esta diapositiva, del 0 al 20% de las personas normales pueden tener pruebas positivas de sobrecrecimiento bacteriano, bien sea mediante cultivos o bien sean los test respiratorios de los cuales haremos referencia enseguida. Unas palabras con respecto a la sintomatología, los síntomas son inespecíficos, básicamente se ha encontrado síntomas de dolor, distensión abdominal, diarrea, pero hay subgrupos de pacientes que tienen al contrario estreñimiento, del cual haremos referencia cuando desarrollemos la parte de fisiología. Como vemos de estos síntomas, hacen parte, muchos de ellos a los síntomas relacionados con el síndrome de intestino irritable y con la dispepsia funcional y en el síndrome de intestino irritable particularmente del tipo mixto y del tipo diarrea. ¿Qué ocurre? Si hay mala absorción de carbohidratos, aparecerá dentro de la sintomatología distensión, flatos, diarreas, cuando hay mala absorción de grasas, el desarrollo de esteatorre y pérdida de peso, el desarrollo de mala absorción de ácidos biliares, la desconjugación de los ácidos biliares genera o podría generar diarrea secretora o osmótica y la mala absorción de vitaminas, vitaminas especialmente la A, la D, la E, no se ha visto que haya alteración de la absorción de vitamina K porque las bacterias per se producen vitamina K, es decir, menaquinonas y disminución de la producción de vitamina B12. Todo esto lleva al desarrollo de diarrea, malnutrición y al desarrollo de la anemia megaloblástica. Pero ¿cómo hacer el diagnóstico? Existen estos tres factores que nos pueden ayudar al diagnóstico de la entidad, vamos a desglosar algunas palabras de cada uno de ellos. El cultivo aspirado de intestino delgado que en teoría sería como el gol estándar para el diagnóstico del mismo, tiene el inconveniente de que es invasivo, costoso, por la utilización de endoscopios que tienen que estar totalmente estériles, los equipos, hacer unos cultivos adecuados tanto para aerobios como para anerobios. Cuando se hicieron los primeros trabajos que eran pacientes sintomáticos con cambios estructurales anatómicos, lo tradicional era que habláramos de una concentración de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, pero el consenso americano desde hace unos 10 años nos hablan de cuando hacemos el aspirado a nivel de la tercera, cuarta porción del duodeno con sólo 10 a las 3 unidades formadoras de colonia pueden ser suficientes. El inconveniente es que es una zona muy cercana al estómago y el ácido gástrico puede bloquear la concentración de los mismos y está muy cerca también a las secreciones biliopancreáticas. Aquí vemos cómo se utiliza mediante medios estériles y por gravedad porque se sugiere no insuflar para no contaminar, ni tampoco aspirar, sino que básicamente lo que se pretende es que durante unos 3 a 5 minutos dejemos drenar por gravedad. Normalmente a nivel del yeyuno tenemos alrededor de 10 a la 3 máximo unidades formadoras de colonia, generalmente estas son bacterias aerobias granpositivas, ya la zona de transición que es en el hilo terminal, a diferencia de las otras encontramos que en el colon hay ya bacterias anaerobias granpositivas y en esta zona de transición encontramos muchas bacterias facultativas. Se ha buscado métodos no invasivos y normalmente nosotros producimos 10 mililitros de aire que tienen contenido básicamente de CO2, de hidrógeno y de metano y una pequeña cantidad de sulfuro de hidrógeno. Entonces esto ha permitido que podamos diagnosticar sobrecrecimiento bacteriano por métodos que son los test respiratorios, especialmente el gastrolyzer que nos permitiría mediante la utilización de un azúcar monosacárido como la glucosa o la lactulosa que es un disacárido no absorbible. La primera nos ayudaría a mirar si hay una alteración en la absorción proximal, mientras que la lactulosa, como no se observa, si hay fermentación de los alimentos precozmente, especialmente estos carbohidratos, la curva iría en crecimiento y si tenemos, después de suministrar 50 gramos o 75 gramos, dependiendo del protocolo que se esté utilizando, en el roma o el americano, hacer mediciones de partes por millón del hidrógeno, si encontramos que hay un crecimiento sobre la base de más de 20 partes por millón en dos mediciones, dentro de los primeros 90 minutos estaríamos haciendo el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Infortunadamente encontramos que si el compromiso es más distal o el paciente tiene un tránsito rápido, podrían ocurrir falsos positivos. Cuando se utiliza la lactulosa, hacemos las mismas mediciones, pero se presenta un doble pico. El primer pico por la fermentación de las bacterias a nivel del intestino delgado, y un segundo pico cuando esto ocurre a nivel del colon. Con esta diapositiva quería mostrarles la precisión diagnóstica de los dos testes, 55.1 versus 71.1, la glucosa mejor que la lactulosa. Pero del 8 al 27% de las personas o de la población no produce hidrógeno. De ese 8 al 27%, especialmente cuando hay una alta concentración de arqueas metanógenas, recordar que las arqueas no son bacterias, son un filo totalmente independiente. Estos producen metano que podemos hacer a través del gastrolyzer, la medición del metano, y si encontramos más de 10 partes por millón en el seguimiento, estamos considerando la posibilidad de que este es positivo. No olvidar que cuando hacemos estos estudios se recomiendan utilizarlo juntos, y que en pacientes con sobrecrecimiento, que lo que utilizamos es el acrónimo IMO, que es sobrecrecimiento de metanógenos intestinales, no solo de intestinos aliados, sino también de colon, el metano es importante para el desarrollo del estreñimiento. El diagnóstico terapéutico, es decir, suministrar antibióticos para confirmar la presencia de la enfermedad, ha sido un poquito controvertido en primer lugar, porque el seguimiento puede ser difícil, no sabemos si el paciente está respondiendo a los antibióticos o puede ser por efecto placebo, y desafortunadamente los costos de los antibióticos, los efectos adversos, especialmente la infección por clostridioides difíciles, o el desarrollo de resistencia bacteriana haría que no fuera lo lógico para que lo siguiésemos haciendo solo como intervención diagnóstico-terapéutica. En algunas palabras, del impacto que pueden generar algunos medicamentos como los inhibidores de bomba de protones. Los metanólicos han mostrado que realmente lo que sí se ve de manera significativa es un aumento del riesgo de infecciones gastrointestinales, no solo por clostridioides difíciles, sino por virus, bacterias de otra índole. Recordemos que el clostridioides difícil, la contaminación se hace a través de la vía oral y usualmente son esporas que son gastroresistentes, entonces no pareciese que los inhibidores de bomba de protones llevaran un mayor desarrollo, pero hoy día se controvierte la posibilidad teniendo en cuenta que cuando se bloquea la producción de ácido clorhídrico, generalmente lo que aumenta es la concentración de bacterias originarias del tracto respiratorio, y estas se han visto que no alteran la absorción o la competición por nutrientes, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es el riesgo relativo cuando hacemos cultivos de aspirado intestino delgado, 7.58, mientras que cuando se hacen los test respiratorios, esta cifra es mucho menor. El sobrecrecimiento bacteriano en los pacientes con síndrome de intestino irritable, desde hace más de 20 años los trabajos del doctor Mar Pimentel y el doctor Anthony Lembo, nos mostraban cómo en los pacientes con intestino irritable, de predominio diarreico existía una prevalencia del 60% comparados con los pacientes que no tenían diarrea, que era del 27.3%, lo cual nos hace un riesgo relativo de 6 veces de tener sobrecrecimiento bacteriano en los pacientes con intestino irritable. En países como los Estados Unidos la prevalencia sobrepasa el 50% de los pacientes con intestino irritable. El manejo cómo debiese hacerse, primero tratar de identificar la causa de base, y si esta es modificable, hacer la respectiva corrección. En segundo lugar, mejorar la motilidad, bien sea la utilización de metoclopramida, hay muchos trabajos con cinsapida, la cual fue retirada del comercio hace aproximadamente 19 años, la eritromicina, el otreótico, el tegacerot, que también fue retirado del comercio, por efectos adversos a nivel local, especialmente colitis isquémicas e impactaciones graves a nivel intestinal, pero posteriores trabajos mostraron que realmente el riesgo no era tan alto como se pensaba. Y es importante la utilización de nuevos proquinéticos, como la prucaloprida, que no está disponible en nuestro medio, pero que sería una buena opción. Y evitar medicamentos como los opioides, los anticolinéricos y los inhibidores de bomba de protones. El tercer punto, identificar, corregir déficits nutricionales, hacer restricciones del consumo de carbohidratos. Ya esta mañana el doctor Fernando Sierra nos hablaba como la restricción de los FODMAP. Los FODMAP son oligodímonos acariofermentables y alcoholes polioles, que pueden ser base para la fermentación de estos a nivel del intestino delgado. La restricción del consumo de grasa solamente está indicada en los pacientes con intestino corto o en los pacientes con pancreatitis crónica. Y la dieta elemental, es decir, dietas especiales que se absorberían en la parte proximal del intestino delgado, pero se ha visto que la palatabilidad y los costos son un factor en su contra. Hoy día se recomienda solo utilizarlo si los pacientes tienen alergia a los antibióticos o si tienen un curso recurrente. Como vemos, la base fundamental es la utilización de los antibióticos, es el pilar del tratamiento. Desafortunadamente no me salió en esta diapositiva la referencia bibliográfica, pero más de 10 estudios controlados y aleatorizados mostraron una mejoría de los test respiratorios cuando utilizamos los antibióticos. Lo que se recomienda son utilizar antibióticos de amplio espectro para manejo de aerobios y anaerobios y la elección habitualmente se hace de manera empírica. Desafortunadamente no hay consenso real del tiempo y la dosis. Estoy hablando específicamente de los antibióticos sistémicos, que como vemos en la diapositiva son alrededor del 50% de eficacia en la mayoría de ellos. Por ello, hoy día han sido reemplazados por antibióticos de acción local, no absorbibles o mínimamente absorbibles como es la rifaximina alfa. Esta diapositiva nos permite admitir una comparación entre la mínima absorción que tiene la rifaximina comparada con los aminoglicósidos, que alcanza del 3 al 5% con sus potenciales efectos de otonefrotoxicidad y como vemos la actividad antibacteriana en la rifaximina, es mucho mejor que estos antibióticos. ¿Qué es la rifaximina alfa? Alfa es un derivado de la rifamicina, de la cual sale la rifampicina, y la rifaximina, este anillo pirimidazólico extra que tiene, le permite hacerlo hidrofóbico y altamente soluble en la bilis y tiene un espectro, como les decía anteriormente, importante para aerobios, anaerobios, anaerobios gran positivos y gran negativos. El mecanismo de acción, los dos mecanismos de acción de la rifaximina, es el efecto antimicrobiano al inhibir la subunidad beta de la RNA polimerasa, pero tiene un punto a su favor que es actuar como agonista del receptor pregnano X. El receptor pregnano X es el que genera una menor expresión de las citoquinas proinflamatorias, especialmente la producción de interleuquina 12 y genera una menor señal del factor nuclear KB, que es el que estimula la producción del factor de necrosis tumoral. Con ello, en teoría, o por plausibilidad biológica, al disminuir la cantidad de citoquinas, los pacientes mejorarían la motilidad y no solo sería el efecto antimicrobiano del mismo. El intestino irritable fue aprobado para el manejo de los pacientes con intestino irritable con diarrea en mayo del 2015. Los trabajos que fueron Target 1 y Target 2 con más de 1.200 pacientes y fueron corroborados por otros trabajos como este metanálisis del American College de Gastroenterología que lo importante era que mostraban una ganancia terapéutica entre el 10 y el 20% y un número necesario a tratar de 9 para la mejoría de los mismos. Ya hablamos anteriormente del IMO que tiene que ver con la producción o la acción de las arqueas metanógenas. La rifaximina no actúa sola para el tratamiento de estas arqueas metanógenas pero hay publicaciones de trabajos que nos muestran que la combinación de rifaximina con neomicina es una posibilidad de diagnóstico, de terapéutica en este grupo de pacientes a los cuales se les ha hecho el diagnóstico de sobrecrecimiento intestinal de metanógenos. Aquí vemos a mano izquierda las dosis recomendadas para sobrecrecimiento bacteriano intestinal de rifaximina y los antibióticos de acción sistémica y a la derecha la neomicina que se recomienda utilizarlo 500 miligramos dos veces al día y los trabajos con rifaximina en conjunto. La utilización de prebióticos infortunadamente los prebióticos por plausibilidad biológica pueden ser fermentados por bacterias facultativas a nivel del intestino delgado y aumentarían la producción de gas y aumentarían la producción de diarrea. Los prebióticos ya hay trabajos especialmente con lactoacilos casei, chirota y algunas cepas de lactoacilos reuteri especialmente la CMC 17935 con buenos resultados. ¿Por qué los prebióticos? Porque generarían un microambiente inadecuado para el crecimiento de bacterias. Ayudarían por su competencia de nutrientes, por la producción de defensinas a partir de las células de PANED, por la producción de antimicrobianos como la reuterina y mejorando el MUC 2 y el MUC 3 impidiendo con ello que haya una buena penetración o alteración en la permeabilidad intestinal y mejora las uniones estrechas. En esta penúltima diapositiva quería mostrarles si tenemos el paciente con las sospechas diagnósticas de tener sobrecrecimiento bacteriano intestinal al hacer la evaluación de mediciones de vitamina B12, vitamina A, D y E en la medición de hierro y evaluar si hay alteración en la absorción de estos elementos y el paciente tiene factores de riesgo a hacer entonces el test respiratorio con lactulosa glucosa. Si el test respiratorio con lactulosa glucosa nos muestra que es positivo corregir los factores de riesgo a hacer el tratamiento con los antibióticos. Si tenemos el paciente con estreñimiento y le hacemos medición de metano y este está por encima de 10 partes por millón corregir los factores de riesgo y hacer el tratamiento para sobrecrecimiento de metanógenos ya hablábamos de los dos medicamentos la neumicina y la rifaximina pero si el test sale normal buscar otras opciones diagnósticas especialmente la posibilidad de que el paciente tenga insuficiencia paracteriática axoquina o mala absorción de ácidos biliares. Como mensaje final para llevar a casa la principal protección que tiene el tracto digestivo es el ácido y la motilidad cualquier alteración a nivel de las mismas nos puede llevar al desarrollo sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado que las consecuencias potenciales son nutricionales que afortunadamente no son tan altas que existen limitaciones en el test diagnóstico ya veíamos que no tenemos un gol estándar en el diagnóstico que se deben identificar y tratar las causas de base y los déficits nutricionales que los antibióticos siguen siendo el pilar del tratamiento especialmente los medicamentos no absorbibles como es el caso de la rifaximina alfa que se requieren más estudios estándar tanto de diagnóstico como de tratamiento y muy probablemente el futuro será con tecnología genómica hacer el perfil genómico de los pacientes para hacer el tratamiento basado en los hallazgos a partir del genoma que presente el paciente. Muchas gracias gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!